Yo la miré, la miré en el carro, en la cagüera, ay no puedo, yo siento que no voy a poder, mi niña. Una familia hundida en la tristeza, una madre con su corazón destrozado, es lo que quedó tras la muerte de Idania María Campos, quien perdió la vida a tiros por su exnovio. Que pague ese muchacho, porque mi hija era buena. El señor Cosme Campos es padre de cinco, de las cuales María es su primogénita, a quien en medio del dolor la describe como la hermana responsable y trabajadora, y quien nunca se quedaba sin decirles en dónde se encontraba. No, pues ella siempre bien sorriente, bien, ella no, no nunca la miré diferente. Hipócrita es como Jennifer Campos, hermana de María, describe a Ariel Cruz, quien se declaró culpable de la muerte de Idania, después de estar supuestamente apoyando a la familia en su búsqueda, y quien estuvo presente cuando fue encontrada muerta en la cajuela de su auto. Y entonces ella llegó allí y dice que él estaba allí con unos guantes negros, y la señora nos dijo que tenía guantes negros, y yo le pregunté a él, dije, tú tienes guantes negros, y pues me enseñó, dice, sí, pero estos yo los he tenido por tiempo, y me preguntó por qué. Y yo le dije, no, no más porque la señora dijo que me vio al insospechoso con guantes negros, y se quedó callado, y dijo quién fue. La familia Campos ya realizó una página de GoFoMe para los gastos de los funerales de Idania, por lo que también piden el apoyo a la comunidad. Ayúdenme, por favor, necesito que me ayude. Finalmente el señor Campos nos confirmó que el día de mañana Ariel Cruz se estaría presentando en corte, y que él también quiere estar presente, pues no está de acuerdo con el monto de la fianza. No sé, todavía me la mató, todavía él confesó que me la mató, y todavía le da la fianza. Yo pienso que él, que se quedara el resto de su vida.